Vamos a hacer dos partidos, vamos a ponerlo en plan diagonal, como ya hemos hecho otros días, ¿vale? El juego consiste en, os voy a dar una pelota de baloncesto, ¿vale? Para cada dos equipos, y lo que tenéis que hacer es llevar la pelota hasta la zona enemiga. La cuestión es que cuando tenéis el balón no podéis moveros. Eso es crucial, cuando tenéis el balón no podéis moveros. La forma de avanzar va a ser mediante pasos, puede ser un paso normal, que se va a pasar, no lo sé, se ha sacrificado, se me ha puesto en el aire, como esto del aire. Entonces, para puntuar la cosa imaginaros, para hacer un ejemplo, que el círculo este es el área, ¿vale? Como aquella de allí. Pues para puntuar yo tengo que saltar, que le den el balón en el aire y caiga dentro, ¿vale? No vale que yo tenga el balón y entre. Así no vale, tiene que ser que yo me pase un equipo de balón, salto y lo coge en el aire y caiga dentro. Y así es como puntuamos. Entonces, la primera mitad del tiempo vamos a poner un balón de baloncesto y luego os meteréis a alguna variante como utilizar un balón de rugby y más cosas que utilicéis, ¿vale? Así que os voy recuperando para sacar los cuatro equipos, ¿vale? No os mováis, por favor, como estáis. ¡No! 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 ¡Vamos! ¡No! 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 ¿Ha grabado eso? ¿El tiro tuyo? Ya no sé si estaba grabando para allá o para el otro lado, pero ¿puede? Puede, puede. ¿Has tapado ya? ¡Suscríbete al canal! ¿Se acertaron? Sí. Sí. ¿Estás por el salida? No, no, no. 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 No, 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 no. Vaya. Tres, dos, tres, cuatro. copy, 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 copy. no, 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 neno, no, no, no. No, 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 no. Recuerda, tenganックidad. Dominás es pareja. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal! 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 1, 2, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 8, 10, 10. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡Mi destino! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!